Y a propósito, 375 mil víctimas del conflicto armado se encuentran actualmente registradas en la personería de Medellín. Solo este año, 8 mil personas se han acercado a esta institución para denunciar delitos como homicidio, desplazamiento y desaparición forzada. La institución asegura que existen dificultades en el proceso de valoración a cargo del gobierno nacional. Como municipio receptor de víctimas, Medellín se hace cargo de vulneraciones de derechos humanos registradas no solo en Antioquia, sino en todo el país. Esto ha hecho que mientras el año anterior se reportaron 21 mil denuncias, en los primeros tres meses de este año el registro ya ascienda a 8 mil reportes. Todavía tenemos muchas valencias frente a ese tema, porque la única competencia que nosotros tenemos como Ministerio Público es tomar las declaraciones nada más. Entonces, hay que esperar que se valoren para poder determinar si la persona sí está incluida o no. En resumidas cuentas, faltan muchas personas por atender y muchas personas por valorar. Aunque el funcionario afirma que cerca del 60% de los casos presentados el año anterior por el municipio no han sido estudiados por el gobierno nacional, la Unidad para la Reparación Integral de Víctimas asegura que son pocos los registros pendientes de evaluación. De específicamente Medellín hemos recibido a la fecha entre 2012 y 2013 21 mil declaraciones, de las cuales hay valoradas 17 mil declaraciones y están pendientes las restantes. A pesar de las dificultades, el Ministerio Público, la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional continúan sumando esfuerzos en jornadas de atención especial como la realizada hoy en Medellín, en la que cerca de 1.500 personas pudieron presentar su reclamación como víctimas del conflicto armado. El Mundo.com